¡Ey! Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por Valsara y en esta ocasión quería enseñaros cómo se consigue la mascota oculta, por así decirlo de una de las nuevas razas de los Falcosaurios va a ser de los Garrafilada ya sabéis que desde el 7.1 llegan 4 nuevas familias de Falcosaurios y con cada familia pues podremos conseguir lo que sería una mascota que la verdad está así ligeramente oculta al conseguir esa mascota ir criándola podremos conseguir un juguete y al final podremos conseguir una montura que corresponde con esa raza, con esa familia de Falcosaurio que hemos capturado o que cogimos es decir que se pueden tener las 4 mascotas y ir criando las mascotas de las 4 familias a la vez o sea que no hay que hacer primero una y luego otra y luego otra o sea que podéis tener las 4 familias que si queréis ver cómo se consiguen las demás aquí en el canal tenéis los vídeos y os dejaré el enlace a Wooppe donde podréis ver cómo conseguir todas las mascotas y muchas más cosas de legión así que os recomiendo que os paséis dicho eso pues bueno vamos a ver dónde se consigue dónde está esa mascota en este caso de los Garrafilada ¿bien? bueno para ello tenemos que venirnos y muy importante como siempre muy importante en este caso tiene que ser ¿vale? para que podamos conseguir esa mascota tenemos que venir mientras esté activo la misión Enjambre Garrafilada ¿bien? esta misión pues nos pide eso que diezmemos a los Falcosaurios Garrafilada es importante también que sepáis que no hace falta que vosotros la tengáis quiero decir tenéis que tener sed de nivel 110 pero puede que vosotros ya hayáis hecho la misión ¿ok? y por lo que sea pues no habéis podido pararos a hacer lo que os voy a enseñar ahora mientras que la misión siga activa ¿ok? veis que pone tiempo restante 2 días mientras que la misión siga activa podéis venir y vais a conseguir vais a poder hacer esto que os voy a enseñar ¿bien? si la misión no está activa no vais a poder hacerlo porque no va a estar uno de los enemigos que necesitamos matar para que aparezca a ver por aquí está el alca haciendo el chorro un poquillo bueno ¿qué tenemos que hacer? pues mirad chicos una vez estemos aquí en la zona tenemos que ir y matar a la matriarca ¿vale? a la matriarca Garrafilada ya sabéis que hay diferentes tipos de de rango por así decirlo están los Garrafilada Joven los Patriarcas que son este la matriarca y hay por ahí los Cuidanidos que no se le ve muy bien ahora mismo no hay por aquí ninguno a la vista veamos son cuatro lo que tenemos que hacer es matar a la matriarca una vez matemos a la matriarca vamos a hacer la segunda parte así que como la matriarca es bastante durilla así que si lo hacéis con un cuidado se puede matar solo pero bueno está aquí el alcalde vamos a matarla y vamos a vamos a continuar así que corto ya cuando la hayamos matado os digo el siguiente paso ¿vale? vamos a matar a la matriarca vamos allá bueno pues aquí estamos ya nos hemos cargado a la matriarca ¿qué tenemos que hacer ahora? pues mirad tenemos que subir por aquí vamos a subir por ahí bueno ya que se encargue el de esas subimos por aquí y aquí nos vamos a encontrar ahí le veis a la garfa afilada huérfano mirad erca erca esta como nos avisa erca erca bueno porque tenemos que encontrar a este a este enemigo a este enemigo a este NPC porque lo que necesitamos ¿vale? para conseguir a la prolegarfa afilada es una misión que nos va a dar vamos una misión no es misión es interactuar con el garfa afilada huérfano entonces simplemente tendríamos que hablar con él y ahora vais a ver una parte muy importante dice le das a la garfa afilada huérfano a algunos de tus arándanos secos los arándanos secos es este objeto de aquí ¿vale? ¿dónde podemos comprar a los arándanos secos? pues prácticamente en todos los retederos de frutas de comida de las islas abruptas ¿vale? más o menos tenéis uno en cada en la capital de cada zona por así decirlo en monte alto pues tenéis en totem del trueno aquí en balsara creo que estaba en en lord latil ¿ok? o sea que en cada sitio hay uno os hacen falta arándanos secos ¿bien? si no tenéis arándanos secos no vais a poder darle al garfa afilada a algunos de los arándanos secos así que le damos los arándanos y una vez se la damos se ha añadido la prolegarfa afilada a tu guía de mascotas ¿vale? aquí la teníamos abrimos y aquí estaría la la mascotilla la verdad que esta está muy chula también está en verdecito mola bastante y bueno ¿ahora qué tenemos que hacer? pues decir Pepe tú has dicho que íbamos a sacar una montura y un juguete y tal pues mirad a partir de ahora hay un mínimo de 13 misiones que ya os dejaréis la lista con todas las misiones en el artículo de wow Pepe cada día en principio es cada día a mí con las demás mascotas me la está dando cada día una misión cada vez que invoquemos a la prolegarfa afilada nos va a dar una misión ¿ok? ahora aquí por ejemplo la primera misión que me da me dice cría tu prolegarfa afilada hasta el nivel 25 ¿ok? si acepto la tendría que subir hasta el nivel 25 y sería la primera misión hecha ¿bien? entonces estas misiones pues nos van a pedir hacer bastantes cosas por ejemplo una bueno la siguiente a mí me ha pedido que vaya que acompañe lleve a mi mascota a esta mascota a Forhaz a esta no a la otra de los de los falcosaurios ¿no? a una de las que ya tengo eh nos piden que hagamos misiones del mundo con la mascota invocada que hagamos mazmorras con la mascota invocada bandas todo de las islas abruptas ¿no? y de legión que ganemos diferentes combates o sea nos pide bastantes cosas y al final conseguiremos lo que sería eh la montura si que antes de conseguir una montura como es de esta familia de los garfa afilada también podemos conseguir un juguete que sería la cuchara sucia que dice da una cuchara sucia a una mascota falcosauro eh un minuto de tiempo de reutilización la vamos a hacer con la misión estrechar lazos con tu garfa afilada ¿bien? deciros que por ejemplo esta es en este caso la cuchara vais a ver como la la muerde el muñequito o sea se la dais y va con la cucharita en la boca está muy simpático y lo que os decía ¿no? lo de la montura cuando hayamos ya terminado toda la cadena de misiones por así decirlo podremos conseguir un garfa afilada como estos de montura que ya veis la verdad que está bastante chulo los colores que tiene está está molón bueno me gusta quizás me gusta más el el garra el garra garra terrible creo que era el que se llamó el pico terrible la verdad que estaban mejor los colores pero vamos este no está nada mal tampoco así en verde y moradito está chulo ¿bien? recordaros bueno deciros que si queréis ver ya como es la montura en sí ¿vale? en el primer vídeo que hice de monturas en legión ¿vale? estaban estas monturas estaban en la lista de monturas por lo tanto pues paso por ella y se la ve así un poco en movimiento y tal por si queréis echarle un vistacillo por aquí pues bueno nada más voy a acercar la cámara ya para que la veáis bien hombre ya que estamos a ver gente para acá mirala pues ahí estaría la verdad que está muy simpática esta ¿eh? no te vayas ahí está y bueno oye que mírala que nos ha salido tímida que no quiere salir en la cámara ¿qué os parece? no quiere salir en el vídeo además que se va mírala me acerco ahora como no la estoy mirando no pasa nada ahí se ha quedado que se la ve mal bueno pues ahí estaría ¿vale? muy simpático yo ahora ya pues ya le subiré los 25 niveles y ya pues iré criándola ¿ok? así que nada si os ha gustado el vídeo si os ha resultado de ayuda entretenido os agradecería un montón si le dierais a la manita si lo compartirais con los amigos con las amigas por las redes sociales con la gente de la hermandad y tal que oye que es algo la verdad que es algo interesante o que está así por así decirlo oculto pero que lo haga otra persona no os va a impedir que lo hagáis vosotros es decir si ahora venís ¿vale? y justo hay uno matan a una persona o un grupo matando a la matriarca y la matan venís vosotros y os vais a encontrar aquí al huérfano ¿ok? o sea y si a alguien le da de comer esa persona va a dejar de ver al huérfano pero tú vas a seguir viéndole entonces es algo que alguien lo consiga no impide que tú lo consigas así que pues podéis ahí compartirlo sin miedo no a que os lo quiten nada más recordad lo que os dije al principio que en WUPP tenéis mucha más información os he dejado el enlace en la información del vídeo también os he dejado el enlace a mi Twitter que es la red social por la que os voy avisando de todo y acordaos que para estar al tanto de todo pues lo más sencillo siempre es suscribirse aquí al canal nada más chicos chicas un saludazo a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao hasta luego adiós y x2